Poema de Roberto Juarros Un ronquido desvela a la noche En la espalda del sueño la parte del propio furor que nunca será posible oír Respiración en el abismo o respiración del abismo Y quizás más todavía, respirar el abismo Pero el abismo está despierto o duerme Habrá también un ronquido del abismo Un ronquido que desvela al universo Poema de Roberto Juarros